Buenas tardes, compañeras diputados, compañeras diputadas, compañeros diputados, con el permiso del presidente de la mesa directiva y los demás integrantes de la mesa. El día de hoy quiero fijar mi postura sobre el sentido de mi voto en este punto que esta discusión y dar las razones del por qué es en este sentido. Antes de comenzar, quiero platicarles que esta propuesta la he estado analizando, la he estado con obviamente con mi conciencia, con mis principios, con mis valores que desde niña me inculcaron y que además siempre pensando en aquellas promesas que hicimos ahí en las calles con los ciudadanos quintanarroenses, específicamente con el distrito que represento, que es el distrito seis del ayuntamiento de Benito Juárez, donde lo primero que nos pidió la gente es no ser comparsa ni tapadera de nadie. Y eso es precisamente lo que vengo a hacer el día de hoy. Muchos me dijeron que en esta votación no importa si era a favor o en contra porque es un trámite que se tiene que realizar y que no importa si hoy voto en contra o a favor, así me dijeron. Y y obviamente los que están convencidos de votar a favor también me comentaron de que estaría lo correcto es votar por unanimidad con mi obviamente en congruencia con mi bancada. Pero eso es lo contrario que voy a hacer el día de hoy. Y lo voy a hacer porque precisamente considero que para algunos pudiera no tener alguna importancia legal, pero para mí sí la tiene. Para mí sí importa el sentido de mi voto el día de hoy. Y sé también que es importante para muchos quintanarroenses que no están a gusto con el ejercicio del gasto público. Es muy sencillo y no hay que ser auditores, técnicos, especialistas para darse cuenta que el gasto público no está llegando en los rubros que corresponde y no llega desde el momento que se asigna un recurso, por ejemplo, en materia de seguridad pública y que para nada nos sentimos seguros al salir a las calles. Yo como madre lo digo cuando quiero salir a la calle con mi hijo, que no me siento segura para hacerlo, ya ni siquiera como ciudadana tampoco como diputada, que siempre estamos pues obviamente al al interés público de todos los que nos han otorgado esa confianza para precisamente el compromiso de ser diputados diferentes. Por eso mi voto será en contra y con mucho gusto expongo a ustedes diputadas y diputados, pero sobre todo aquellas mujeres y hombres quitanarroenses que depositaron su confianza en una servidora y como les dije en su momento no veníamos a ser tapadera de nadie. El tema que se discute se trata nada más y nada menos de la aprobación o no del manejo de recurso público que se ha hecho en este gobierno del estado. Un tema que en estos momentos difíciles de la pandemia y en plena dificultad económica en las en la que nos tienen, quieren que avalemos y respaldemos la aplicación de recursos que se han hecho en años anteriores. Claro, por supuesto, que quiero, que queremos saber todos dónde se ha aplicado cada peso que los quintanarroenses hemos generado, ya sean impuestos o en derechos, que han cobrado los municipios o que ha cobrado la propia Cefiplan. Claro que queremos saber todos los quintanarroenses, si el auditor superior del estado, el contador Manuel Palacios, está haciendo correctamente su trabajo, que es fiscalizar los recursos públicos que manejan las dependencias y demás para estatales y municipales que tú, quintanarroense, has confiado. Claro que queremos revisar, analizar y cuestionar porque a eso venimos para aprobar o no aprobar los informes de resultados de la auditoría de la legislatura está entregando porque hay que recordarle al auditor que la auditoría es el órgano técnico de fiscalización de la legislatura, no solamente de unos cuantos diputados que pretenden manejarla. Sin embargo, déjeme decirles que esto ha sido casi imposible. Manuel Palacios Herrera, hasta el momento auditor superior del estado, fue designado por la anterior legislatura con el respaldo de los diputados del PAN y el PRD, teniendo la gran responsabilidad de que de llegar a ese puesto, el entonces presidente de la gran comisión, el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien, aclaro también, actualmente es integrante de esta comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta, comisión con la que siempre se ha escudado este personaje. El hasta ahora auditor Manuel Palacios Herrera, antes de haber sido designado, estaba encargado de la propia auditoría superior del estado. Él inició prácticamente en el mismo tiempo cuando llegó el actual gobierno del estado, los diputados de la anterior legislatura, y a pesar de que se hizo un procedimiento para elegir un auditor porque no había titular, después de un proceso de designación que armó la decimoquinta legislatura, y en donde participaron dieciséis profesionistas del estado, y que creen, Manuel Palacios Herrera, resultó el ganador, siendo oficialmente el auditor del estado a partir del primero de septiembre del dos mil diecisiete. Pues bien, ante este breve resumen sobre el por qué está ahí el mencionado, ahora, ante esta legislatura, donde la pluralidad y la participación democrática ha dado muestra de una nueva mayoría, el auditor superior pretende continuar con sus prácticas que le permiten hacer en el ante en la anterior legislatura, en la que sólo podría proporcionar información a quienes tenían el control de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y a quien tenía la presidencia en ese entonces de la Gran Comisión. Es el caso que hasta el momento, una servidora como diputada integrante de la legislatura, no recibía en tiempo y forma un documento por parte de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, ni por parte de la Auditoría Superior. Algo que me permita llegar a la sesión de comisiones, presentar opinión, sugerencia o estudio respectivo sobre trabajo de fiscalización que ha realizado la auditoría. Insisto, auditoría de la legislatura. Fue apenas hasta el día de ayer que recibí este informe en mi correo exactamente a las once y media de la noche y es el tiempo que hemos tenido para analizar estas ciento treinta y cuatro hojas de la cual viene ya el desglose de este informe. De manera que hasta que no se me traiga la información completa para que yo pueda defender el dinero que el pueblo ha depositado en autoridades municipales y estatales, todas, absolutamente todas las cuentas públicas que sean presentadas hasta en este pleno legislativo, no van a contar con mi respaldo. Auditor superior, no hay necesidad de que le mandemos emisarios. Soy una mujer que habla de frente y que habla directo. Y desde esa desde esta tribuna se lo digo. O sea, hace un trabajo transparente, imparcial, con todos los que integramos esta legislatura, o en lo particular es en el siguiente paso, estaremos pidiendo su destitución. Es cuanto, compañeros.